Música Su estado de salud es crítico, requiere de un cuido especial, tiene más de un mes de estar internada en el hospital San Juan de Dios. Pues yo le pido al señor que me regale ese milagro de sanidad, que me la levante por sus hijos que la necesitan yo. A ella le dio un preinfarto, la encontramos inconsciente, del preinfarto se le subió el azúcar, se le bajó la presión, se le fue agua a los pulmones, le dio convulsiones, pasó convulsionando, no la podían estabilizar. Después de cuatro días la estabilizan, ¿verdad? Su presión. Después nos dijeron que le tenían que hacer una tracheotomía, porque no iba a respirar así por sí sola. Que necesitaban que ella era apta para esa tracheotomía. Y entonces aceptamos la familia, pues yo acepté también hacerle la tracheotomía, se le hicieron, salió bien de la tracheotomía. Aparte ya tuvo cuatro bacterias muy peligrosas. Y que, bueno, se la combatieron con medicamentos buenos y fuertes. Por eso ella está así un poco débil. Y poco a poco ella va a ir mejorando, pero eso es un proceso muy lento. Con cuidado de la casa también. Edith Yesenia Fuentes Rocha fue dada de alta desde hace varios días. Su mamá y su hija están enfrentando dificultades para llevarla a casa debido a la necesidad urgente de un tanque de oxígeno, cuyo costo aproximado es de 15.000 córdobas. Yo le hago el llamado a la población que el que ponga un granito de arena para yo solo hacer, para traer a mi hija a la casa, para comprar esos aparatos con tanque de oxígeno, con el succionador, con pamper, con leche o con dinero, como ellos deseen. Para cualquier contribución económica pueden contactarse al número 89 38 74 28 o bien dirigirse al barrio William Fonseca de la Pulpería Los Coquito, cuatro cuadras al norte y dos al oeste. Cualquier apoyo será de gran ayuda en estos momentos difíciles para esta familia. Desde ella agradecen profundamente la solidaridad de quienes puedan colaborar en Noticias al cierre de Luisa Ruiz.